Dada la función f de x igual a 2x cuadrado más ax más b determine los valores de a y b sabiendo que su gráfica pasa por el punto 1,3 y alcanza un extremo en x igual a menos 2 O sea, dos incógnitas y dos datos que te van a servir para despejar las dos incógnitas Si pasa por el punto 1,3 pasa por el punto 1,3 quiere decir que f de 1 cuando sustituyo x por 1 la función me da 3 Es decir, que 3 es igual a 2 por 1 al cuadrado más a por 1 más b Ya tengo una ecuación, fíjate tú, tengo la y el b Y ahora, ¿qué condiciones cumplen los extremos de una función? ¿Cómo sello con la función? Tienen un extremo en un punto ¿Qué es un extremo? ¿Qué es un extremo? No, tampoco Un extremo es un máximo o un mínimo Es que la teoría hay que estudiarse Hay que estudiarse de entender, claro, no lo entiendes Un extremo, un máximo, un mínimo ¿Qué condiciones cumple una función cuando tiene un extremo en un punto? Te aconsejo que te lo estudies Una función tiene un extremo en un punto Tiene un base en un mínimo Cuando la derivada en ese punto vale ser No hay que estudiar Es que no vale con asistir a clase y quedarse mirando Luego que llegar a casa, estudiar y practicar ¿Eh? Cuando la derivada vale 0 La función en ese punto tiene un máximo o un mínimo Lo mismo ayer, no te lo has estudiado, no te lo sabes No puedes seguir haciendo ejercicio Hay un concepto que es A ver Pues eso explica El alumno estudia Estudia y practica Pues yo no puedo estudiar y practicar por ti No creas que por estar aquí mirando Te vas a aprender las cosas No es así Tienes que llegar a tu casa y ponerte a estudiar Si no lo hace vos, pero para ti Entonces si la derivada Te dice que tiene un extremo en x igual a menos 2 Eso quiere decir Que la derivada en menos 2 Vale 0 Si yo hago la derivada ¿Qué es? Sería 4x más a Dice que la derivada vale 0 en menos 2 Quiere decir que 0 es igual a 4 por menos 2 Donde pone x Pongo menos 2 más a Y me quedan dos ecuaciones Con dos incógnitas Para despejar a Y de aquí puedo despejar a Que sería 8 Y sabiendo que a vale 8 Me queda 3 igual A 2 más a más b Sería 3 igual a 2 más 8 más b Con lo cual b sería menos 7 Ponad Si a vale 8 y b vale menos 7 Pasa por el punto 1, 3 Y tiene un extremo en x igual a menos 2 Te lo voy a demostrar Voy a coger Voy a poner Donde pone A Voy a poner 8 Y donde pone b Voy a poner menos 7 Y ahora voy a ver si pasa por el punto 1, 3 F de 1 Sería 2 por 1 al cuadrado Más 8 por 1 Más 8 por 1 Menos 7 3 Efectivamente F de 1 vale 3 Pasa por el punto Cuando x vale 1 Y vale 3 Y luego si hago la derivada Me queda 4x más 8 Si lo igualo a 0 Me da x igual a menos 2 O sea que tiene un extremo Va a hacer un mínimo En x igual a menos 2 Bien Uncos 10 Otros 9 9 9 9 10